Navarra avanza. Es una realidad que confirman los indicadores sociales y económicos. El PSN PSOE acuda a esta cita congresual en una situación bien diferente a la que acudimos en el 2017. Ahora nos presentamos liderando dos gobiernos, el de Navarra y el de España. Hemos demostrado que hacemos política en positivo, porque queremos una Navarra en común, capaz de respetar su pluralidad y en donde se conviva en igualdad. Hemos demostrado que somos un partido de izquierdas y con palabra. Impulsamos un proyecto que actúa sobre la base de una política de justicia social, más integradora en lo ideológico, más innovadora en cuanto al modelo de crecimiento. Tenemos rotundamente claro que Navarra tendrá futuro si seguimos como hasta ahora, propiciando el diálogo para propiciar consensos que son más que nunca necesarios en nuestra sociedad. Esta es nuestra forma de trabajar, apostando, uniendo, dialogando y consensuando. En definitiva nos encaminamos a un congreso regional que marcará el futuro de Navarra. Una senda emprendida por el gobierno de María Chivite con un ideario muy claro de firme compromiso con la mejora y fortalecimiento de los servicios públicos, el apoyo a la juventud y a la mujer, la proyección industrial y la transformación económica y social de la mano del cuidado del medio ambiente y de la digitalización en un entorno cohesionado y de entendimiento de nuestra pluralidad. Navarra con el diálogo del PSN-PSOE seguirá avanzando y el futuro con el PSN-PSOE será de las personas.